Y hablaremos de empresarios y empresarias, habéis visto que ya me he corregido, y entonces quiero decirte, todas, es que si no luego te meten en la cárcel, hay que cambiar el tema, ¿no? Entonces, todas las empresas, empresos, surgimos de un sueño, un sueño que cada uno de los que creamos la empresa tuvimos, que es la satisfacción de una necesidad del cliente, o sea, es descubrir qué requisito físico o mental para el bienestar del ser humano tiene y que nosotros sepamos satisfacer de otra forma, ¿no? Y eso es el sueño que cualquier empresario ha tenido y tiene, ¿no? Y para alcanzarlo, pues le ponemos muchas, lo primero que le ponemos es muchas ganas y muchas horas de trabajo, asumimos riesgos, escuchamos, yo creo que una de las grandes virtudes que un empresario tiene es que escuchamos mucho. Ahora, no nacemos para comer. Ahora, si no comemos, nos morimos. Las empresas no nacemos para maximizar beneficios. Si quisiéramos maximizar beneficios, yo lo digo, nos tendríamos que dedicar a la droga, que es donde más dinero se gana. Ahí se ganan muchos. Yo creo que no, yo creo que es imprescindible, es imprescindible ganar dinero y hay que ganar dinero y hay que decirlo con la boca llena. Una empresa se tiene, igual que el ser humano necesita comer, nosotros para reinvertir, para pagar a nuestros accionistas, para tener futuro, tenemos que ganar dinero. La empresa que no gana dinero cierra. Corto, a medio plazo, cierra. Entonces, nosotros tenemos que defenderlo, ¿no? Y la misión de una empresa, desde nuestro punto de vista, es satisfacer a un cliente a través de satisfacer las necesidades del resto de los clientes, que el resto, perdón, de los componentes. Y entonces, yo creo que es muy importante. Los empresarios y empresarias somos normalmente gente muy maja, como la mayoría de todas las personas, ¿no? Y que hemos hecho muchas cosas, ¿no? Que hay más, que aquí hay presentes más de 700 sueños de emprendedores, que somos todos los que estamos aquí.